Se abrió la convocatoria para el tercer bazar Herencia Viva que se realizará en el Buen Fin en el Parque de Santana. La convocatoria para poder registrarse, para participar, cierra el 24 de octubre y nosotros en la primera semana de noviembre vamos a dar los resultados para que la gente sepa quiénes van a participar. Aquí la invitación es que quienes se vayan a ir registrando tengan la producción suficiente para poder llevarla al bazar En la segunda edición que se realizó en julio pasado se obtuvo la derrama económica de más de 400 mil pesos y participaron unos 60 artesanos. Y en esta tercera edición estamos esperando que una vez más participen 60 personas artesanas de diferentes municipios del estado donde esperamos una vez más que la derrama sea más de 400 mil pesos para que podamos cerrar el año completo con una derrama de un millón de pesos, al menos nada más de lo que son los bazares Herencia Viva. Además, dijo que se realizaron compras por 5 millones de pesos en productos a 600 artesanos de 50 municipios que se ofrecen en las tiendas Herencia Viva. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa.